Hola Hola Sí Sí No No Gracias Gracias Perdó Perdó Un Un Dos Dos Hola Sí No Gracias Perdó Un Dos Tres Tres Quatre Quatre Cinq Cinq Six 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 Tres 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 Cuatro Cinq Cuatro Tres Ną Deux Dau Quan 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 Os Un Nom, el nom Bon dia, bon dia Bona tarda, bona tarda A dalt, a dalt A baix A baix Deu Quan El nom Bon dia Bona tarda A dalt A baix Bona tarda Bona tarda Bona tarda Bona tarda Gracias.